para el hombre por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado condenó al pecado en la carne Jesucristo siendo Dios se haría hombre y viviría en el lugar del hombre lo que el hombre ya no podía vivir porque ahora escúcheme bien el problema fue que cuando Adán pecó perdió la semejanza de Dios y cuando Adán tuvo un hijo le pasó esa naturaleza a ese hijo por eso ese hijo no podía ofrecerle a la ley lo que la ley demandaba y ese hijo le pasó su condición al otro hijo y al otro hijo una herencia y un día nació David y dijo ay yo he nacido en pecado y después los tiempos pasaron y nació Pablo como les decía ayer y declaraba oh miserable hombre de mí quien me librará de este cuerpo de muerte porque descubro que el pecado está en mí y un día nacimos usted y yo en la misma condición pero si un día insisto con una gran fuerza de voluntad pudiésemos vencer ese pecado en nosotros sólo nos alcanzaría para salvarnos a nosotros pero no podríamos salvar a nadie más sin embargo Jesucristo vino tomó forma humana se hizo semejante a nosotros cuerpo humano igual al de Adán pero con el deterioro de 4000 años de degradación así que en ese sentido estaba en desventaja ahora por otro lado era como Adán antes de haber pecado porque no tenía la naturaleza con tendencia hacia el mal que es el problema que usted y yo tenemos Jesús no lo tenía pero tenía otra situación que usted y yo tampoco tenemos que lo hacía desfavorable a él y era que él siendo Dios no podía usar su poder divino para librarse de la tentación debía enfrentarla como cualquier ser humano por eso Jesús fue semejante a nosotros me hago entender era como Adán antes de la caída porque fue hijo del Espíritu Santo y era como Adán después de la caída en la condición física humana porque era hijo de María una mortal y en esa combinación divino humana en esa combinación dirían los teólogos pre-lapsaria y post-lapsaria Jesús vivió la experiencia que nosotros ya no podemos para ofrecerle a Dios perfección y entonces decidió tomar la imperfección humana que lleva como consecuencia la muerte eterna y decidió morir esa muerte en nuestro lugar para que nosotros podamos tener en él seguridad de vida eterna él por su obediencia perfecta merecía eternidad como hombre pero él decidió canjear esa eternidad con nuestro pecado o por nuestro pecado que traería como consecuencia la muerte y decidió morir para que nosotros podamos tener la vida que a él le corresponde pero como él nunca pecó entonces la muerte no lo pudo retener por eso salió triunfante del sepulcro sobre la muerte y al triunfar sobre la muerte hizo que todos aquellos que puedan ser atrapados por esta pero que hayan creído en él no mueran sino solo descansen hasta el día en que el vencedor de la muerte vuelva y los despierte del sueño de la muerte por eso Jesucristo es la mejor manera que Dios tenía para resolver el problema de la humanidad aquel día cuando Dios le explicó a Adán y a Eva que él se encargaría del problema lo hizo utilizando una frase que hoy a nosotros nos cuesta mucho entender Adán y Eva quizá la pueden haber captado en algún sentido pero tampoco pudieron entender la profundidad debido al hecho de que ahora por consecuencia del pecado ya no tenían una mente tan lúcida y no podían captar también las palabras de Dios Dios les dijo en lo que los teólogos llaman el proto evangelio la primera mención de un salvador que encontramos en la Biblia esta se encuentra en Génesis 3.15 Jesús les dijo que él se encargaría del problema de la humanidad poniendo enemistad la enemistad la pone él si Jesús no pusiera la enemistad si él no interviniera directamente la humanidad y la serpiente hubiésemos permanecido amigos y usted cree que la serpiente tiene amigos la serpiente nos hubiese mordido todas las veces que hubiese querido para destruirnos cada vez más para reírse de nosotros mientras estamos en la miseria burlarse de nuestro dolor pero Dios intervino, extendió su gracia y su espíritu vino a contender con el espíritu humano para hacernos entender de alguna manera que el mejor camino que teníamos era regresar a los brazos de Dios que hay un Dios que nos continuaba amando a pesar de lo que había pasado que hay un Dios que es justo pero que esa justicia puede manifestarse también en el amor y que ese Dios era capaz de amarnos en justicia Jesús dijo yo voy a poner la enemistad entre ustedes y entre la serpiente lucharé contra ella, los rescataré de la mano y finalmente aplastaré, pisaré, destruiré a la serpiente aplastándole que cosa la cabeza ¿sabe usted cuál es la palabra griega que tradujeron en la septuaginta bajo la expresión cabeza en este pasaje aquellos 70 ancianos en Alejandría lo tradujeron bajo la expresión gilgolet gilgolet ¿cuál es la expresión? gilgolet póngale un poco de saliva diría el pastor Rojas gilgolet gilgolet a ver se están volviendo griegos no se olviden de esa palabra ¿se acuerdan que ayer les dije no se olviden de la expresión los cielos y volvimos sobre ella? bueno no se olviden de esa expresión porque vamos a volver sobre esa esta noche Jesús dijo yo voy a aplastar a la serpiente pisándole la cabeza el gilgolet aunque ella me habrá de morder el talón Adán y Eva se quedaron mirando como diciendo ¿y cómo vas a ser tú para resolver? si la paga del pecado es muerte y tú eres Dios tú eres fuente de vida tú no puedes morir Jesús se dio cuenta que estaba hablando con niños pequeñitos que por culpa del pecado antes de crecer habían decrecido estaban degradados ya no entendían bien a Dios y como a todo niño pequeño hay que explicarle con figuras, símbolos y demás el Señor encontró la mejor manera para poder explicarle a la humanidad en aquel tiempo miró para todos lados extendió los brazos y llamó al perfecto animalito que sería el símbolo el mejor símbolo de lo que él haría por la humanidad y entonces el cordero vino a sus brazos de amor vino a los brazos del creador y el Señor colocó ese cordero y lo puso sobre unas rocas que también lo representaban a él sacó una espada la puso en manos de Adán y le dijo a Adán si quieres vivir si quieres tener esperanza si quieres tener seguridad de retorno a casa si quieres recuperar la eternidad entonces mata al cordero Adán soltó la espada dio un paso hacia atrás señaló al cordero y mirando a Dios dijo él no tiene la culpa él es inocente él no hizo nada de todos los animales cuando pecamos que se fueron enojados él fue el único que se quedó conmigo ¿por qué tiene que morir él? Dios levantó el cuchillo lo volvió a poner en manos de Adán y le dijo hijo para que entiendas que un día el inocente morirá por el culpable si el cordero no muere no hay esperanza seguridad ni salvación con lágrimas en los ojos y dolor en el corazón Adán levantaba la espada y el primer cordero era sacrificado en el jardín del Edén muchos creen que fue Dios el que sacrificó el primer cordero pero la verdad es que Dios no tenía por qué sacrificar cordero el que sacrificó el cordero fue Adán porque él necesitaba un salvador y a partir de ese día la salvación a través del cordero se constituyó se convirtió vino a ser el centro de la esperanza humana solo a través del sacrificio del cordero había seguridad de salvación solo por esa sangre derramada había esperanza solo a través de la esperanza